Quiero hacer una, literalmente una consejería multitudinaria. Siempre decimos, usted no sabe lo que voy a predicar, ni yo sé cómo usted viene. Y lo que quiero hablar, quiero que sea una palabra que nos edifique, que nos exhorte y también nos consuele. Que deben ser las características de una profecía. La profecía no te aplasta, no te deja mal. La profecía te edifica, te exhorta y también te consuela. Amén. Quiero, quiero, quiero hablar de un tema, no sé por dónde empezar, de verdad le decía al Señor ahí en mi oficina. No sé por dónde empezar, pero voy a empezar por el principio. Vamos con Segunda de Crónica, capítulo 26, versículo 3. Quiero hablar de un rey que lo tuvo todo y lo perdió todo. Pueden decir conmigo, lo tuvo todo y lo perdió todo. Diga conmigo por qué. ¿Por qué? Aquí vamos a tratar de entender. De 16 años era Usía cuando comenzó a reinar. 52 años reinó en Jerusalén. ¿Cuántos años reinó? 52 años. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Número uno, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Versículo siguiente dice, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. Hay una versión que dice, recurrió a Dios mientras vivió Zacarías, que lo educó en el respeto a Dios y mientras recurrió al Señor, Dios le dio prosperidad. Otra versión del mismo versículo dice, el profeta Zacarías le enseñó a Osías a respetar y amar a Dios. Mientras el profeta vivió a Osías, obedeció a Dios y por eso Dios lo hizo prosperar. Y la última versión dice, Osías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios y mientras el rey buscó la dirección, Dios le dio éxito. Zacarías es el sacerdote, Zacarías sería el pastor. Que mientras Usías estaba unido a Zacarías, al pastor, al sacerdote, la labor del sacerdote era enseñarle a que él respetara a Dios y amara a Dios. Y esa debe ser la labor que yo tengo, enseñarle, darle razones, argumentos, porque usted y yo debemos respetar a Dios y amar a Dios. Como pastor he sido llamado para enseñarle como amar y respetar a Dios, porque a consecuencia de eso, del amor y del respeto que usted y yo le tenemos a él, él nos da éxito. Él nos ayuda, él nos prospera y yo quiero demostrarles en esta mañana el resultado de un hombre que mientras estuvo bajo la cobertura, el alero de Zacarías, el profeta, el hombre de Dios, Osías fue prosperado por Dios. Por eso Satanás siempre va a querer alejarte del sacerdote, Satanás siempre va a querer que tú pierdas la confianza en el pastor. Porque cuando tú pierdes la confianza en el pastor, lo perdemos todo. Entonces Satanás siempre, él va a luchar para que tú no creas en el pastor, para que tú no confíes en el hombre, para que tú no confíes. Pero bíblicamente la palabra de Dios dice que mientras Zacarías dirigía al rey Osías, la Biblia dice que Dios lo prosperó. Persistió en buscar a Dios en los días de chaparro, no, no dice chaparro, dice Zacarías. Entendido en visiones de Dios. ¿Cuál debe ser mi labor? Que yo tengo que ser entendido en las visiones de Dios. Yo no soy el rey, el sacerdote es entendido en las visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. No es que Zacarías lo prosperó, no, Zacarías lo que le daba era dirección, Zacarías lo que le daba era enseñanza. Amar y respetar a Dios, amar y respetar a Dios. A consecuencia de amar y respetar a Dios, Dios le dio éxito. ¿Qué le dio? Dios le dio éxito. Mire el versículo 6, y aquí vamos a ver un cúmulo de beneficios que son extraordinarios. Dice, y salió y peleó contra los filisteos, rompió el muro de Gad, el muro de Hamnia, el muro de Adó. Si leo mal, yo leo super mal por si acaso. Y edificó ciudades en Adó y en la tierra de los filisteos. O sea, muro que se le presentaba, él lo rompía. No había muro que pudiera detenerlo. ¿Por qué? Porque el rey Usía amaba y respetaba a Dios. Buscó a Dios en los días de Zacarías. Esto es tremendo. Dios le dio ayuda contra los filisteos. Le tengo una buena noticia en esta mañana. Tenemos un Dios que nos ayuda. Señoras y señores, usted y yo servimos a un Dios que nos ayuda. Zacarías no está aquí. Usía no está aquí. Pero el Dios de Zacarías, el Dios de Usía, sí está aquí. Y así como Dios los ayudó a ellos, Dios te quiere ayudar a ti. Dios te quiere ayudar a ti. Y quiero que lo creas. Tenemos a un Dios que nos ayuda. David iba adelantado porque Dios lo ha ayudado. Tú puedes ir adelantado de tus pares. Tú debes ir adelantado de la gente que está al mismo nivel tuyo. Pero tú vas adelantado. ¿Por qué? Porque Dios te ayuda. Porque Dios te ayuda. Tenemos a un Dios que nos ayuda. Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes y contra los jamonitas. Contra tres ciudades importantes. Los filisteos, los árabes y los jamonitas. La Biblia dice que Dios los ayudó. Yo no sé cuál es la ayuda que tú necesitas. Yo no sé cuál es la ayuda que tú necesitas. Pero te tengo una buena noticia. Él te quiere ayudar. Dios te ha traído en esta mañana porque Él te quiere ayudar. Tal vez el gobierno no puede ayudarnos. Tal vez los empresarios no pueden apoyarnos. El municipio no puede apoyarnos. Pero al Dios que hemos venido a alabar en esta mañana. Él te quiere ayudar. Quiero que nunca se te olvide. Dios te quiere ayudar. Hacer lo que nunca antes pudimos hacer. Y alcanzar lo que nunca antes pudimos alcanzar. ¿Por qué? Porque ahora vamos con la ayuda del Señor. Diga conmigo. La ayuda del Señor. Versículo 8. Dieron los jamonitas presente a Usía. Y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto. Porque se había hecho altamente poderoso. ¿Quién se hizo poderoso? Un hombre que amaba y temía a Dios. Un hombre que amaba y temía a Dios. Ese hombre, el resultado, se hizo poderoso. Entonces la pregunta que tú y yo nos hacemos. ¿Por qué tú y yo no somos? ¿Por qué tú y yo somos débiles? Porque tal vez no lo amamos como Él quiere que lo amemos. Y tal vez yo no he sido capaz de poder expresar que ese amor. Que el cual yo te enseño. No he tenido la habilidad para animarte. De buscar al Señor. Tal vez no he tenido las palabras correctas. Pero un hombre que ama a Dios. Un hombre que teme a Dios. Es un hombre que Dios lo hace poderoso. La Biblia dice. Porque se había hecho altamente. ¿Qué cosa? Es el versículo número 8. Altamente poderoso. Una versión dice. Usía llegó a ser muy poderoso. Muy poderoso. ¿Por qué? Porque estaba al lado de quién? De Zacarías. Un hombre entendido en las visiones. Un hombre visionario. Un hombre que miraba más allá de la nariz. Un hombre que le decía al rey por este camino. Un hombre que le decía al rey en el consejo. Esto tienes que hacer. Versículo 10. Estoy hablando de los beneficios que Dios te da cuando tú y yo amamos y respetamos a Dios. Edificó torres en el desierto. Abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados. Así en las cefelas como en las vegas, viñas y labranza. Así en los montes como en los llanos fértiles. Porque era amigo de la agricultura. Este hombre, este rey lo tenía todo. Miren lo que viene. El versículo 11. Tuvo también usía un ejército de guerreros. Los cuales salían a la guerra en divisiones. De acuerdo con la lista hecha por mano de Jeel, escriba. Y de Macías, gobernador. Y de Ananía, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados eran 2.600. Y bajo la mano de esto estaba el ejército de guerra. 307.500 guerreros. Poderosos y fuertes. Para ayudar al rey contra los enemigos. Primero, murallas las atravesaba. Era un hombre con éxito. Donde él ponía las manos. Dios los bendecía. Tenía un ejército poderoso. Tenía 2.000 que eran los seals. Eran los... A morir. No era la palabra que iba a decir. Pero algo tenía que decir. Versículo 14. Dice así. Y Usía preparó para todo el ejército. Escudo, lanza, yelmo. Cosseletes. Cosseletes son trajes de cuero. Arcos, ondas para tirar piedras. Versículo 15. E hizo en Jerusalén máquina inventada por ingeniero. Para que estuviesen en las torres y en los baluartes. Para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos. Porque fue ayudado maravillosamente. Hasta hacerse muy... Muy poderoso. Una versión dice. Fue ayudado en forma prodigiosa. Hasta que se hizo fuerte. Otra versión. Recibió ayuda portentosa. Hasta hacerse muy poderoso. Y la última. El Señor le dio maravillosa ayuda. Y llegó a ser muy, muy poderoso. Llegó a ser muy, pero muy poderoso. Porque Dios lo ayudó. Quiero decirle a los hermanos acá. Dios te quiere ayudar. Pero quiero que lo creas con todo. Entusiasmate un poquito. Yo sé que necesitas ayuda de Dios. Pero Dios te va a ayudar. Se lo quiero decir acá. Dios te quiere ayudar. Quiero que se entusiasme. Él está sentado a la diestra del Padre. Intercediendo por nosotros. Él te quiere ayudar. Y Él te ha traído. ¿Por qué Dios nos trae a nosotros cuando estamos abajo? Porque Él nos quiere ayudar. Para sacarnos del hoyo de la desesperación. Y poner nuestros pies sobre la peña. Y poner cántico nueve en nuestra boca. Dios te quiere ayudar. Dios te ha traído en esta mañana. Porque Él te quiere ayudar. Señoras y señores. Él te quiere ayudar. Está muy entusiasmado. Ando enfermo. Estoy aquí porque soy hombre. Dice así la Biblia. Pero. Versículo 16. Diga conmigo pero. Este hombre lo tenía todo. Tenía ejército. Tenía ciudades. Respetado. Más. Cuando ya era fuerte. Su corazón se enalteció para su ruido. Porque se rebeló contra Jehová su Dios. El que lo ayudó. El que lo bendijo. El que le dio todo lo que tenía. La pregunta es. La pregunta es. ¿Cómo tú y yo podemos revelarnos. Contra. Aquel. Que nos dio la vida. Contra aquel. Que nos ha ayudado. Que nos ha hecho fuerte. La pregunta es. ¿Por qué? Que se revele. El que nunca ha recibido nada de Dios. Y que no crea en Dios. Pero. El que sí ha recibido de Dios. El que sí ha sido bendecido por Dios. El que sí ha recibido la ayuda de Dios. ¿Por qué nos revelamos? No digo por qué se revela. ¿Por qué nos revelamos contra Dios? Si de Él emana la vida. Si Él nos da todo lo que tú y yo tenemos. El aire que respiramos. La vida que tenemos. Los hijos. Los nietos. La casa. El auto que te trajo a la iglesia. El trabajo. El negocio. La empresa. ¿Por qué? ¿Por qué nos revelamos contra aquel que nos da todo? Con aquel que tiene cuidado de nosotros. Que nos llenó las manos. Que nos bendijo. De manera sobrenatural. Confió en nosotros. Literalmente confió en nosotros. Dice que su corazón se enalteció para su ruina. Una versión dice. O sea, O sea llegó a tener tanta fama y poder. Que se volvió orgulloso. Y fue precisamente su orgullo lo que le causó su ruina. Otra versión dice. Pero en la plenitud de su poder. El orgullo lo llevó a la perdición. Cuando uno busca la palabra orgullo. Significa exceso de estimación hacia uno mismo. Y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Orgullo, soberbia, engreimiento, arrogancia, altivez, altanería. Una persona orgullosa es aquella que tiene un exceso de confianza en ella misma. Todo lo que hace. Todo lo que dice. Y todo lo que piensa es perfecto. Y no escucha a nadie. Porque todo lo que hace. Todo lo que dice. Y todo lo que piensa es perfecto. Esa es una persona orgullosa. Orgullosa. Mira el que está a tu lado. Dile yo te dije que no viniera muy bien a la iglesia. Que no viniera. Que estaba el ala mañana. Ahora, ¿por qué he querido traer esta palabra? Porque Dios está bendiciendo a esta iglesia. Dios está prosperando a esta iglesia. Dios está ayudándonos. Él nos está ayudando. La compra de ese terreno es porque Él nos ha ayudado. Y tú y yo no podemos caer en orgullo. Tú y yo no podemos caer en soberbia. Tenemos que ser gente humilda. Y reconocer que toda la honra y que toda la gloria. Solo a Dios le pertenece. Que si vivimos, para Él vivimos. Porque somos del Señor. Entonces, tú y yo tenemos que aprender. Y Pablo lo dijo. Todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. No podemos caer en el error de Usía. No podemos caer en el error del rey Saúl. No podemos caer en los errores de aquello. Por eso la Biblia quedó escrita. Para que tú y yo podamos cada día ser mejor. Cada día poder entender que el Dios Todopoderoso nos ha dejado principio. Nos ha dejado su mandamiento. Nos ha dejado su palabra. Para que tú y yo caminemos en la palabra. Nos movamos en la palabra. ¿Cuánta gente Dios ayudó? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos de los que están aquí sentados lograron cosas extraordinarias? Pero hoy día lo perdieron. Porque sintieron que fue su fuerza. Sintieron que era su capacidad. Sintieron que eran sus habilidades. Sintieron que eran ellos. Orgullo. Sintieron que ellos eran capaces. La bendición de Dios tiene una responsabilidad. El que Dios nos esté bendiciendo a mí me da temor. Porque soy hombre y hay uno solo justo y es Dios. Entonces todos nos equivocamos de una o de otra manera. Entonces cuando Dios te empieza a bendecir. Cuando Dios te empieza a sacar del anonimato. Te viraliza. ¿Lo dije bien? Te muestra. Entonces. ¿Por qué Dios nos está dando esta palabra? Porque Dios se está bendiciendo a esta iglesia. Y Dios te quiere ayudar. Y Dios te quiere bendecir. Pero. Cuidado. Con el orgullo. De sentir que Dios solo está conmigo. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidar el corazón. Dice que al soberbio Dios lo mira de lejos. Y al humilde Dios le da gracia. Que Dios nos ayude a ser gente humilde. Pero no de boca. Sino del corazón. Mira lo que dice Proverbios capítulo 21 versículo 4. Proverbios capítulo 21 versículo 4. Altivez de ojo. Orgullo de corazón. Y pensamiento de impío son pecados. ¿Qué son? Son pecados. Y todo eso es interno. No se ve. Está aquí. Está aquí. El corazón. Nadie lo ve. Dice que es pecado delante del Señor. Ahora. ¿Por qué Dios nos da esta palabra? Porque Dios está bendiciendo a esta iglesia. Y cuando Dios bendice a la iglesia. Todos son bendecidos. Todos son bendecidos. ¿Cuántos lo creen? Salmo 133. Pongamos el Salmo 133. Esto es lo que tiene que vivir la iglesia. Salmo 133. Mirad. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en corporación. Es como el buen olio sobre la cabeza. El cual desciende sobre la barba. No se estaciona en la cabeza. No se queda en el pastor. Sino que empieza a descender sobre la barba. La barba de Aarón. Y baja hasta el borde de sus vestiduras. Seguimos. Como el rocío de Hermón. Y que desciende sobre los montes de Sion. Porque allí envía Jehová dos cosas. ¿Qué es lo que envía? Bendición. Bendición. Y vida eterna. Bendición. En esta tierra. Necesitamos la bendición. Y también necesitamos la vida eterna. Cuando tú y yo vamos a dormir. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero es algo que Dios está derramando desde la cabeza hacia abajo. Si usted vino por primera vez. Esta bendición también es para usted. Si usted viene por primera vez. Si usted lleva un mes. Esta bendición también es para usted. Porque llega hasta el rocío de Hermón. Llega a tocar la tierra. El pasto. Hasta ahí llega la bendición. Allí envía el Señor. Bendición. Y vida eterna. No, no, no es que el pastor nomás es bendecido. No, no, no es que el Zacarías es bendecido. De ahí comienza. Y si yo soy bendecido. Usted tiene que ser bendecido. Usted tiene que creerlo. Que si yo soy bendecido. Así como también dice. Que si yo voy y lo llevo con los ojos cerrados. Y caemos todos. Todos caemos. También la Biblia dice. Que si yo soy bendecido. Usted también es bendecido. Y esa es la fe. Y esa es la confianza. Que usted tiene que tener en el Señor. Que usted también va a ser bendecido. ¿Cuánto lo creen? Una persona soberbia es que todo lo que hace. Que todo lo que dice. Y que todo lo que piensa es perfecto. Que nunca se equivoca. Que nunca se equivoca. Y ahí hay soberbia. Altanería. Proverbios capítulo 16. Versículo 18. Mire lo que dice. Proverbios 16.18. Proverbios. Antes del quebrantamiento. Es la soberbia. Y antes de la caída. La altivez de espíritu. O sea. Dios nos da una previa. Dios nos dice. Para que recapacitemos. O sea. Vamos camino al mal. Pero igual seguimos caminando. Cuando el quebrantamiento. La Biblia dice. Antes del quebrantamiento. Es la soberbia. Entonces. Si yo empiezo a sentirme soberbio. Orgulloso. Altanero. Yo debo entender. Que ahora lo que me viene. Que es lo que es. Quebrantamiento. Y la palabra quebrantamiento. Es ser roto. Violentamente. Sufrimiento. Voy a sufrir. Pero digo. Yo no me importa. Y sigo siendo arrogante. Y sigo siendo soberbio. Cuando sé. Que el paso siguiente. Va a ser. Quebrantamiento. Dolor. Antes de la caída. La altivez de espíritu. O sea. Yo tengo que darme cuenta. Cuando se me están yendo. Lomo a la cabeza. Tengo que darme cuenta. Tengo que mirarme en el espejo. Porque si no me doy cuenta. Lo que me viene. Es caída. Voy a caer. Voy. Voy a caer. Y cuando. Cuando uno se cae. Duele. Pero. ¿Cuál era la previa? La previa era. Altivez. Entonces cuando. Me doy cuenta. Que estoy siendo altivo. Tengo que decir. Rápidamente. Señor. Perdóname. Perdóname. No. No. No estoy siendo capaz. De sobrellevar todo esto. Y esto me está llenando de orgullo. Me está llenando de soberbia. Porque no quiero la caída. Porque no quiero el quebrantamiento. Por eso Dios nos habla. A través de su palabra. Y Dios te trae. Porque Él te va a bendecir. Y de repente la bendición. Si no sabemos. Controlarla bien. Nos puede aplastar. Como lo hizo con Sansón. Porque la unción. Cuando le creció el pelo a Sansón. Fue lo que lo mató al final. Cuando le dice Señor. Déjame. Que me crezca el pelo. Para que todos estos. Filisteos. Mueran junto conmigo. Y eso fue lo último. Que hizo Sansón. Entonces. Esta. Esta mañana. Dios nos ha traído. Porque. El. El domingo pasado. Tuvimos. Un. Una. Una. Bendición. De contarles a la iglesia. De lo que Dios está haciendo con la iglesia. Y claro. Dios no. Nos bendijo. Dios. Nos viralizó. Entonces. De todas partes. Yo empecé a recibir. Whatsapp. De lo que. De lo que estaba pasando con nosotros. Uno. 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 Uno tiene que saber guardar el corazón. Me gusta este versículo. Este hay que leerlo. De vez en cuando. De vez en cuando hay que leer este versículo. Antes del quebrantamiento. Dios es justo. Porque no te viene quebrantamiento. Para que te venga humildad. Primero viene. Soberbia. Y yo tengo que darme cuenta. Cuando me viene la soberbia. Porque no quiero ser roto. Porque son dolorosos. Los quebrantamientos. Son dolorosos. Yo tengo que darme cuenta. Cuando. Tengo altivez de espíritu. Porque no quiero la caída. Tengo que darme cuenta antes. Y venir a los pies del Señor. Y decirle Señor perdóname. ¿Cuándo están escuchando esta palabra? Amén. La soberbia precede a la ruina. Y el orgullo al fracaso. El orgullo va delante de la destrucción. Y la arrogancia. Antes de la caída. La única. Mancha que hallamos. En el rey Usía. Fue que él se rebeló contra Dios. Volvamos por favor al libro de. Segunda de Crónica. Capítulo 26. Versículo 16. Quiero que veamos cuál fue el pecado. La rebelión. Lo que lo llevó. Entró. No. El anterior. El 16. Más cuando ya era fuerte. Diga conmigo fuerte. Yo no sé cuántos de ustedes. Los que están aquí hoy sentados. Son fuertes. Ya sea espiritualmente. Espiritualmente. Económicamente. Tenemos que aprender de esta palabra. Tenemos que aprender de esta palabra. Porque. Se rebeló contra Jehová su Dios. Entrando en el templo de Jehová. Para quemar incienso. En el altar del incienso. En otras palabras. El rey dijo. Los sacerdotes. Lo están haciendo mal. Yo lo voy a hacer bien. Mucha gente dice. Yo. Yo predicaría mucho mejor que el pasto chaparro. Ya me está entrando orgullo. Yo lo haría mejor. Y eso. Ese fue el pecado. Que él usurpó. Él hizo lo que no tenía que hacer. Pastelero. A tus pasteles. Pero de repente nosotros queremos dirigir la iglesia. Queremos hacer esto. Queremos hacer esto otro. No. Cada cual. El cuerpo. No todos son cabezas. No todos son manos. El cuerpo funciona bien. Y tenemos que entender. Que somos un cuerpo. Entonces. El pecado del rey. Imagínense. Fue dentro del templo. No fue fuera del templo. Porque de repente tú y yo pecamos fuera del templo. Pero el pecado del rey fue aquí adentro. En el templo. Por eso Dios fue duro. Porque uno puede pecar afuera del templo. Y tal vez. Podemos pasar piolita. Pero el rey. Pecó. Dentro del templo. Adentro. Que Dios nos ayude. A respetar la casa del Señor. A respetar la iglesia. A respetar a sus líderes. A sus pastores. A respetarlo. De poder llevar adelante juntos. El desafío que Dios le dio a esta iglesia. Es que todos juntos vamos a lograr. Cosas extraordinarias. ¿Cuánto lo creen? Amén hermanos. Su pecado consistió en usurpar funciones sacerdotales. Su gran fama y prosperidad. Le inclinó a enaltecer su propio corazón. En lugar de enaltecer el nombre de Dios en gratitud. De decir gracias Señor. Por todo lo que tú me has dado. Gracias Señor. Por todo lo que tú me has entregado. Creyó que podía ser lo mejor. Sabemos. Diga conmigo. Sabemos. Que la prosperidad lleva a la soberbia. Y está al castigo de Dios. Y esa cosa es bien sabida. Tú y yo lo sabemos bien. Que tenemos que ser humildes, sabios, prudentes. Sigamos. Versículo 10. Y entró tras él el sacerdote de Asarías. ¿Se da cuenta que no está Zacarías? Ahora hay otro sacerdote. Y se llama Asarías. Y con él ochenta sacerdotes de Jehová, varones valientes. Versículo 18. Y se pusieron contra el rey Usía. Y le dijeron. No te corresponde a ti. Oh Usía. El quemar incienso a Jehová. Sino a los sacerdotes, hijos de Aarón. Que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario. Porque has prevaquirado. Y no te será para gloria delante de Jehová, Dios. Versículo 19. Entonces Usía. Teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso. Se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes. La lepra le brotó. ¿Dónde? Generalmente la lepra está dentro del cuerpo. Había un general del ejército que su uniforme le cubría la lepra. Pero aquí la lepra le apareció aquí arriba. Todos podían ver la lepra. Porque cuando vinieron los sacerdotes a decirle. No te corresponde a ti. Él se llenó de ira. De rabia. Se enojó. Y todos pudieron ver. Mire lo que dice la Biblia. Vamos al versículo 20. Y le miró el sumo sacerdote a Saría. Y todos los sacerdotes. He aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir. Porque Jehová lo había. Lo había herido. Yo tengo la convicción que Dios nos va a bendecir. Pero también tenemos que cuidarnos. Cada cual tiene que ubicarse en el lugar que nos corresponde. Cada cual debemos respetarnos mutuamente. ¿Para qué? Para que el cuerpo funcione de manera gloriosa. ¿Cuánto lo creen hermano? Su castigo fue una lepra incurable. Que brotó en la frente. Mientras se enojaba contra los sacerdotes. Perdono a todos aquellos que están enojados conmigo. Lucas capítulo 5, versículo 9. Mire. Quiero terminar con esto. Lucas capítulo 5. Versículo. Vamos de la 1, por favor. Lucas 5, 1. Aconteció que estando Jesús sentado en el lago. Agencia que suba el coro. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Versículo 2. Dios vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era Simón. Le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón. Vos gamar adentro. Echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Y nada hemos pescado. Más en tu palabra, echarle la red. Diga conmigo en tu palabra. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Para que viniese a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas. De tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Diciéndole, apártate de mi Señor. Porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho. Diga conmigo, el temor. Se había apoderado de él. Y de todos los que estaban con él. Cuando vieron la abundancia. Ese es el secreto. Temor. Que cuando tú veas la bendición del Señor. En vez de orgullo, soberbia, altanería. Debe provocarnos temor. Cuando te asciendan. Cuando llegues a otro nivel. Cuando alcances otros niveles. Debe provocarte temor. Eso va a guardar tu corazón. El temor de Dios. Eso va a guardar tu corazón. Cuando firmes un proyecto. Cuando firmes. Cosas en tu pega. En tu trabajo. Que te honran. Eso debe provocarte temor. No soberbia. No tener ojos altivos. Porque Dios está contigo. Sino que debe provocarnos temor. Amén. Porque hay otros que no tienen. La misma bendición que tú tienes. Yo tengo que darme cuenta que. Que las iglesias. Hay iglesias pequeñas. De hombres que. Que sirven a Dios. Entonces cuando Dios te bendice a ti. Tengo que pensar también en ellos. Y eso tiene que darme temor en mi corazón. Porque Dios da. Y también quita. En mis 40 años que soy pastor. Me he dado cuenta que de repente. No cuesta mucho subir. Lo que cuesta es mantenerse. De repente no cuesta mucho. Abrir un negocio. Arrendar. Ir a la municipalidad. Sacar. Sacar los permisos. No. No cuesta mucho. Lo que cuesta es mantener el negocio. Eso es lo que cuesta. Y ahí. Es donde está la sabiduría. La habilidad. La gestión. La gestión. Van con él. Y eso es lo que debe provocar en nosotros. Cuando veamos la bendición del Señor. Cuando veamos su bendición. Cuando veamos su gracia. Cuando nos llame al jefe. Cuando nos llame al jefe. Decirte. Estamos despidiendo gente. Pero a ti no te vamos a pedir. Y despedimos a un jefe. Y te vamos a poner a ti como jefe. Debe darte temor. Debe darte temor en tu corazón. El principio de la sabiduría. Es el temor al Señor. Y Dios requiere que seamos gente temerosa. Temerosa del Señor. Termino diciéndole estas palabras. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ser fuerte. Pero eso debe provocar. Temor. En nuestros corazones. En nuestras vidas. Debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos. Póngase de pie por favor. Nos sacó mucho aplauso este mensaje. En cuarenta años. He visto a mucha gente bendecida. A manos llenas. Dentro de la iglesia. Pero. Empiezan a pecar. Dentro de la iglesia. A hacer cosas. Que Dios nunca los mandó a hacer. Y dice que el Rey. Tuvieron que sacarlos del templo. Los sacaron. Del templo. Y el también. Se dio cuenta. Que estaba lleno de lepros. Salió corriendo. Y vivió apartado. Porque los leprosos. Había que apartarlos. Todos podemos fallar. Es importante. El espíritu. Con que lo hacemos. Porque uno se puede equivocar. En buena. Me equivoqué. No me di cuenta. Pero hay otros. Que con maldad. Se equivocan. Todos fallamos. Y yo soy el primero. Todos. Aquí nadie puede decir. No. Yo. Como dijo Jackson. Ya ni me acuerdo lo que dijo. Necesitamos ser humildes. Y no tener una. Altura. Mirando hacia abajo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Ser humildes. Para seguir creciendo. Para seguir avanzando. No era solo un área. El hombre. Rompía paredes. Tomaba ciudades. Tenía ejércitos. Tenía ganado. Lo tenía todo. Y yo no sé. Si es que habrá. Personas que lo tenían todo. Y lo perdieron. No voy a hacer un llamado. Pero si vamos a decirle al Señor. Perdónanos. Perdónanos Señor. Fui soberbio. Fui orgullosa. Hice cosas que no me correspondían. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. ¿Cuántos quieren orar conmigo? Vamos a orar. Después vamos a orar. Pero primero vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor. Perdóname. Porque insisto. Él te quiere bendecir. Pero el temor tiene que ir de la mano. Porque la bendición trae responsabilidad. Ore conmigo Señor Jesús. Señor Jesús. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias. Por tu amor y por tu misericordia. Por tu amor y por tu misericordia. Que nunca me aleje de tu casa. Que nunca me aleje de tu casa. Que siempre pueda tener un Zacarías. Que siempre pueda tener un Zacarías. Que me esté enseñando. Que me esté enseñando. A amar. A amar. A respetar a Dios. A respetar a Dios. A servir a Dios. A servir a Dios. A adorar a Dios. A adorar a Dios. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y Dios me va a prosperar. Y Dios me va a prosperar. Dios me va a ayudar. Dios me va a ayudar. Así como ayudó al rey Usías. Así como ayudó al rey Usías. El rey Usías no está aquí. El rey Usías no está aquí. Pero el Dios Todopoderoso El Dios Grande El Dios Extraordinario Está aquí en esta mañana Para llevarme a otro nivel Dame la actitud correcta Perdona mi pecado He sido soberbia He sido arrogante He sido altanero Pero en esta hora Señor Siempre he creído Que todo lo que hago Que todo lo que digo Y que todo lo que pienso Es perfecto Pero eso es orgullo Pero en esta mañana Yo te pido que tú me perdones Porque contra ti solo he pecado No quiero llenarme de lepra No quiero llenarme de lepra Quiero ser un hombre de Dios Quiero ser un hombre de Dios Una mujer de Dios Una mujer de Dios Que camine en la santidad Que camine en la santidad Que camine en el temor de Dios Que camina en el temor de Dios Que el temor de Dios se apodere de mí Que el poder de Dios se apodere de mí Que el poder de Dios se apodere de mí Cuando vea la barca llena Cuando vea la barca llena Cuando vea la respuesta divina Cuando vea la respuesta divina Cuando vea lo inimaginable Cuando vea lo inimaginable Oh, que el temor de Dios se apodere de mí Oh, que el poder de Dios se apodere de mí Dame temor en mi corazón Dame temor en mi corazón No quiero quebranto No quiero una caída Quiero serte fiel a ti Señor Y en esta mañana Yo te pido que tú me ayudes Ayúdame a ser fiel Ayúdame a ser tu voluntad Ayúdame a ser una persona recta Ayúdame a ser una persona correcta Y caminar en la santidad En el nombre poderoso de Jesús Perdóname Señor Porque contra ti solo es pecado Echo lo malo delante de tus ojos Y eres tú el que me da el éxito Eres tú el que me prosperas Por eso dame un corazón agradecido Señor dame un corazón agradecido Que podamos reconocer Que podamos reconocer Que sin ti Que sin ti Nada podemos hacer Nada podemos hacer Oro por aquellos que un día Oro por aquellos que un día Tuvieron sus manos llenas Tuvieron sus manos llenas Pero que por diferentes circunstancias Pero que por diferentes circunstancias Hoy día sus manos están vacías Hoy día sus manos están vacías Como pastor Oro delante de ti Señor Para que tú Para que tú Manifiestes tu gloria Manifiestes tu misericordia Manifiestes tu misericordia Cada vez que voy a tu presencia Llena mis manos Para bendecirlos Para bendecir sus vidas Para bendecir sus vidas Para bendecir sus familias Para bendecir sus hijos Para bendecir sus hijos Cada vez que voy a tu presencia Llena mis manos De tu gracia De tu favor De tu bondad De humildad Reconociendo Que todo lo que somos Te lo debemos a ti Señor Bendice esta iglesia Bendice esta iglesia Bendice la iglesia de Chile Levanta tu pueblo Levanta tu iglesia Levanta tu iglesia Aviva tu obra Aviva la familia Aviva mis hijos En el nombre poderoso de Jesús Extiende tu mano en esta mañana Alarga tu mano en esta mañana Alarga tu mano en esta mañana Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor No me sueltes No me sueltes Ayúdame Te necesito Te necesito Más que el agua Más que el agua Más que el aire Más que el aire A ti te necesito A ti te necesito Ayúdame Señor Ayúdame Señor Quiero que levante sus manos Por favor Vamos levante sus manos Y dile Ayúdame Señor Vamos toda la iglesia Diga ayúdame Señor Es bíblico Es bíblico Dios los ayudó Dios los ayudaba Ayúdanos a nosotros Señor Ayúdanos a nosotros A ver Quiero Yo soy pastor Quiero profetizar En el nombre del Señor Y yo quiero que usted lo crea Los tiempos son difíciles Se prevé para el próximo año Tiempos complejos Pero la Biblia Nos dice Que si tú y yo Tenemos temor a Dios Y lo respetamos Él te va a ayudar Y eso es lo que quiero No importa Cuál sea la circunstancia Dios está por encima Entonces yo quiero profetizar Siempre comienzo de allá para acá Pero ahora quiero comenzar De aquí para allá Entonces Del cuánto se llama De la Pilar Del pilar ahí Voy a decir Lo único que usted tiene que decir Amén Y quiero que lo crea Quiero que lo crea Si no Estamos puro tonteando Quiero que crea la palabra Amén Quiero que lo reciba Como de parte de Dios Dice que un profeta se conoce Porque lo que dice Se cumple Si no Solamente fue un buen deseo Del corazón Un buen deseo Que tampoco está malo Pero Lo que queremos Que la bendición Se traduzca en hechos Concretos ¿Verdad? Hechos reales No que Dios Me vaya a bendecir Ayudar No quiero Quiero vivirlo Amén ¿Están preparados Ustedes? Después voy a ir De ese pilar Y al último allá Amén Dios te va a ayudar Amén Ahora escuchenme bien Quiero que declare esta palabra Y el temor de Dios Se va a apoderar de mí No cuando diga tres Uno, dos, tres El temor de Dios Se va a apoderar de mí Denle un aplauso al Señor Solo de acá Solo de acá Quiero que lo crea Simple Algo simple Sencillo Simple Para el que cree Todo es posible Ahora aquí y acá Lo mismo Quiero decirle que Dios Los va a ayudar Amén Pero espérense Cuando diga tres Entonces Quiero que lo crea Es una cosa simple De repente No, no, no No quiero cerrar el ojo No, no quiero ser simple Quiero profetizar Con el ojo abierto Y quiero que usted lo crea Y quiero que lo va a vivir Amén Dios Usted lo va a vivir Amén Dios te va a ayudar Amén Ahora vamos con la segunda palabra Y el temor Cuando diga Y el temor de Dios Se va a apoderar de mí Un, dos, tres Y el temor de Dios Se va a apoderar de mí Los últimos serán primero Igual Ahora Esto no, no es algo que Esto es bíblico Dios ayudó A David Dios ayudó Al rey Usía Ese mismo Dios El Dios de hoy El de ayer Es el de hoy No, no estoy diciendo nada Nada que no Que no sea bíblico Quiero que lo crea Inaventurados Los que no vieron Y creyeron No veo ni una cuestión Pastor Pero voy a creer Amén Voy a creer Voy a creer El que se acerca a Dios Tiene que acercarse con Con fe ¿Verdad? Entonces Dios te va a bendecir Cuando cuéntete Usted dice Amén Uno, dos, tres Dios te va a bendecir Amén Ahora vamos con la segunda palabra Y el temor de Dios Se va a apoderar de mí Amén Uno, dos, tres Y el temor de Dios Se va a apoderar de mí Amén Ahora lo vamos a hacer Todo a una Que se escuche Allá en Arica Por la radio de Arica En Punta Arena Por la radio de Punta Arena Quiero, quiero, quiero declararlo Con el corazón Se cree Y con la boca Se confiesa Amén Yo no quiero que solo lo crea en su mente Sino quiero que lo declare Yo ese terreno Lo busqué durante seis años Pareciera imposible Pero para el que cree Todo es posible Para el que cree Entonces cuando cuéntete Yo voy a decir Dios te va a ayudar Y usted va a decir Amén La palabra amén Significa así sea Amén ¿Están preparados? Todos a una Los que están en redes sociales Para el que cree Todo es posible Los que nos están Escuchando por la radio Vamos a declarar La palabra Amén Vamos a declarar La palabra Dios te va a ayudar Amén Vamos a ver la segunda palabra Y cuando vea la barca llena Porque cuando dijo Pedro El temor de Dios Vino sobre él Cuando vio Cuando vio Entonces cuando vea la barca llena Tú vas a declarar El temor de Dios Se va a apoderar de mí Amén Mientras no veo nada Nada Pero la Biblia dice Cuando vio la barca llena El temor se apoderó de él Uno, dos, tres El temor de Dios El temor de Dios Se va a apoderar de mí Amén Vamos a ver El temor de Dios